Cuando yo sacrifico mi vida por defender lo que es nuestro Cuando yo digo no a una ley que nosotros no votamos Cuando yo dejo de alimentar a mi vida un imperio al otro lado del mundo Cuando yo soy prisionero pero no acepto sus normas Cuando yo pido a Dios que mire hacia otro lado Cuando yo me niego a aprender la historia de un país que nunca veré Cuando yo decido que serán ellos no nosotros No estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro Si yo creo que eso